¡Venga! 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 ¿Venga? La ironía del destino no poder tocarte Abrandarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Yo vivo en el video, dejando en el video, su gente va abajo Bailando, bailando, bailando Yo vivo en el video, dejando en el video, su gente va a pasar por la luna Con tu física y tu química, con mi toda tu mía La palpita ya te guía, yo vivo bajo la mía Yo no puedo más, yo no puedo más Con tu papel o mi reto, con tu fantasía Con tu vino, yo te llame y cabeza, todo así Yo no puedo más, yo no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo la noche Con el gallo, ahí vas a tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo la noche Con el gallo, bailar contigo, 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 bail ¡Gracias!